El pasado jueves 27 de junio se jugaron en el club Banco de Santa Fe los dos partidos que quedaron pendiente en la tercera fecha del torneo de fútbol interno, organizado por la comisión gremial interna del nuevo Banco de Santa Fe, seccional Rosario. Fue triunfo para el rejunte, ganándole 5 a 2 a los lisiados FC, mientras que Peñarol FC y Mortal Contact empataron 4 a 4. Hasta aquí la tabla de posiciones la lidera el rejunte con 9 unidades, lo siguiente la banda del Credit Cop y el Ocaso, ambos con 6 unidades. En tercer lugar con 4 unidades están los locales y Peñarol FC, luego está el equipo de Pasaron Cosas con 3 unidades, lisiados DC y Mortal Contact con una sola unidad y por último sin unidades se encuentra Vitam Sense. Hasta el momento el título de goleador del torneo es para Morosano Javier de la banda del Credit Cop con 12 unidades, de atrás lo siguen Dicon Javier con 9 unidades de los locales y Millo Alejandro con 8 goles del Ocaso. Ahora queda esperar hasta el jueves, ya que está todo listo para que se dispute la cuarta fecha del torneo de fútbol interno del club Banco de Santa Fe y luego se disfrute del clásico tercer tiempo entre todos los jugadores. Somos un equipo joven, nuevo, se está formando, nos estamos conociendo y jugamos con un equipo armado. Demasiado dimos batalla hasta que nos dio el cuerpo. Después tuvimos que hacer unos cambios porque el físico nos juega un poco en contra y bueno, nos agarraron mal parado en un par de pelotas y la pagamos muy cara. Fue un partido bastante parejo, la verdad que tuvimos un par de jugadas bastante desafortunadas, pero bien el equipo anduvo, me tocó hacer de té en primera fecha. La verdad que bien, los chicos corrieron bien, lo que se destaca es el espíritu de los equipos, o sea, la buena onda de todos los equipos y bien, viene el equipo, las instalaciones, el club. Un buen torneo, ganamos los tres partidos y bueno, hoy se nos abrió rápido el arco, luego pudimos mantener la ventaja y bueno, mantuvimos la ventaja el arquero, nos apoyamos siempre al arquero que la verdad que está respondiendo. Ahora con los muchachos tomamos una cerveza, comemos algo y bueno, charlamos, distendemos el día, más que nada que tenemos una semana siempre laburando toda la semana y bueno, nos sirve para distendernos. No, bien, al principio arrancamos medio dormidos, se nos lesionaron un par de jugadores, así que ahora estamos repuntando un poco, los primeros partidos los perdimos y bueno, ahora con un poquito más de gana pudimos empatar, no ganar pero bueno. Este fue un partido suspendido de hace dos semanas atrás, que no se puede jugar por el tema de que estaba la cancha muy mojada, pero bien, vamos teniendo unos recambios, no somos siempre los mismos, pero bien, 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 nos gusta, está bueno el torneo, ya hace varios años que lo jugábamos, así que está bueno, está bueno entre amigos, entre compañeros de laburo, un momento de distensión.